Joven En el siguiente reglón Joven Sabiendo bien que este mundo es hecha con toda la brecha Dejándote llevar por la ilusión Es como burbujas multicoloridas Pero cuando estallas se te va la vida Como dice un dicho no he visto pasar el tiempo por acá Es que el tiempo muera y desaprovechamos Es que se nos olvida que de aquí nos vamos Pero gracias a Dios que aún aquí estamos Querido joven Aún te queda un poquito de tiempo Sé que hay batalla en tus pensamientos Que haré mañana Y el fin de semana Cosas mejores Es joven Hay para ti si tú vienes a Cristo Puede que mañana uno estés listo Y la muerte tu alma venga a llevar Aleluya Aleluya Querido joven Aún hay esperanza para tu vida Entrega tu vida a Cristo Aleluya Aún hay esperanza para tu vida Aún hay esperanza para tu vida Aún hay esperanza para tu vida Joven Sabiendo bien que este mundo es hecha con toda la brecha Dejándote llevar por la ilusión Es como burbujas multicoloridas Pero cuando estalla se te da la vida Como dice un dicho No he visto pasar el tiempo por acá Es que el tiempo vuela y desaprovechamos Es que se nos olvida que de aquí nos vamos Pero gracias a Dios que aún aquí estamos Querido joven Aún te queda un poquito de tiempo Sé que hay batalla en tus pensamientos Que haré mañana y el fin de semana Cosas mejores joven Hay para ti si tú vienes a Cristo Puede que mañana aún no estés listo Y la muerte tu alma venga a llevar Querido joven Aún te queda un poquito de tiempo Sé que hay batalla en tus pensamientos Sé que hay batalla en tus pensamientos Que haré mañana y el fin de semana Cosas mejores joven Hay para ti si tú vienes a Cristo Puede que mañana aún no estés listo Y el amor de tu alma venga a llevar Aún te queda un poquito de tiempo